¡Hola chicos! ¡Y ahora a reír, a cantar y a bailar! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní El brazo le quedó así, 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 así ¡Brazo sublado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní Las piernas le quedaron así, 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 así ¡Brazo sublado! ¡Piernas dobladas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní La cintura le quedó así, 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 así ¡Brazo sublado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní El cuello le quedó así, 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 así ¡Brazo sublado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Cuello torcido! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní ¡El ojo le quedó así! ¡El ojo le quedó así! ¡Así, así, así! ¡Brazo doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Cuello torcido! ¡Ojo cruzado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní ¡La lengua le quedó así! ¡Así, así, así! ¡Brazo doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Cuello torcido! ¡Ojo cruzado! ¡Lengua fuera! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ja, ja! ¡Y para todos los chiquitines! ¡Con mucho cariño! ¡El payasito Miguelito! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Uh!